El carabaño me cocino, que en el mamá se ve un terrocino, sin piquito como un palín. El abrigo del suelo gracioso, que después ya dulce y moroso, con orgullo se llame feliz. Es el norte de mayor cultura, azulada montaña oscura, redondea su suelo de lir. Es feliz, pedazito de amor, paraíso donde yo nací. Voy dejando comprarte de sí, si liso es feliz, es feliz, no es así, si es fin. Amar, llena de alejarme de ti, lo que suelto es mi estación, mi lino es feliz. Es un vino fresco y delicioso, se cultivan mujeres preciosas, como rostras, florentas, marquín. Son un río que habla de corales, sus lagueras son bien de esmeraldas, y aquí van las duras de asistir. Los que vienen de tierras extrañas, se habitan por todos los años, a los cantos acogedores de aquí. Es feliz, pedazito de amor, paraíso donde yo nací. Hoy dejando comprarte de sí, mi lino es feliz, es feliz, es feliz, es feliz, es feliz, no es así, si es fin. Amar, llena de alejarme de ti, hoy que suelto es mi estación, mi lino es feliz.